Yo quiero domar el momento de presentar, señoras y señores, los tres primeros puestos del Queremos Show. Tres, el italiano de Dalma desplaza al ruso de Benedetto. No, digo alguna frase de papá en italiano. A ver, se le escapó la tortuga, se le escapó la tortuga en internet. Se andata la tartaruga. Venga, le gustó con un pibes. No. Pelé, ha fatto il suo debut. Son los ragazos. Dos, es Nelson Castro. No, es Víctor Laplaz. Señora presidenta. Señora presidenta, con todo respeto. Yo le quiero decir algo. Yo he visto la película de este muchacho, Víctor Laplaz. Véala. Véala y juzgue. Y sí, 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 sí. Puesto número uno. Nuestro campeón invicto, Leo Sbaraglia. El número que yo hacía era... ¿Esta música o sin música? No, no, nada. Y el tema era que yo hacía... Explota, explota. Explota, 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 me expló. Me explota, explota, me expló. ¡Adiós! Ya, ya, ya. Todos se animaron. Todos trascendieron. Todos dejaron una huella imborrable en nuestras almas. Y ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Se animará Martín Caite a cometer un atentado contra su propia reputación? ¡Hazgo! 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 ¿Qué sabrá hacer Martín Caite? Mira esa cámara, por favor, que está tu público ahí. ¿Bailar? ¿Cantar? ¿Estornudar? ¿Hablar en diferentes tonadas de castellano? Tras la pausa, lo develamos en misterio. ¡El show de Matisse!